Bienvenidos chicos a la clase de comunicación y lenguaje. El día de hoy vamos a ver un tema nuevo. Está bien lindo nuestro tema. Así que por favor acompáñenme, vamos a compartir pantalla. Listo. Hice algo que no debía. Listo. Es que me falta mucho aprender la tecnología. Ahí está. Comunicación y lenguaje. La semana pasada vimos lo que era el núcleo del sujeto. Pues ahora vamos a ver un poco de lo que es el núcleo del predicado. A ver, ¿quién me dice cuál era el núcleo del predicado? El núcleo del predicado es la palabra más importante del predicado. Es la más importante. A ver, de los que ya leyeron la hoja de trabajo, ¿alguien me puede decir? Si tiene alguna idea de lo que es el núcleo del predicado. El núcleo del predicado, según lo que dice, es lo más importante de todo el predicado. Digamos que me voy a buscar alguna. Algún ejemplo. Solo le voy a dar la palabra a Cristel Morán que me está levantando la mano. Mira, lo que pasa es que nosotros, por el que le mandamos las fotos de mate, se nos olvidó conectarnos, pero no han hecho nada. No, corazón, no te preocupes. Ahorita estamos empezando. En el cuaderno de comunicación, ¿verdad? Estamos en el de comunicación. No te preocupes, Cristel. Muy bien. Vamos a irnos a ver un video. Mira, solo tengo una pregunta. Dime. Esas son las modificadoras del sujeto que vimos la semana pasada. No, hoy vamos a exponer otra cosa. Vamos a poner los núcleos del predicado. Este es el tema del día de hoy. Pero ahorita vamos a ver un video para que ustedes puedan comprender. Así que necesito silencio en sus micrófonos. Sí, por favor, para evitar que haya interrupciones, si usted, yo reproduzco el video, y si usted escucha que el video está sonando, solo deme un like. Así yo ya sé. Si no está sonando, entonces no me ponga nada. Así también yo voy a saber. Sí, le voy a darle una recomendación de que haga de que nadie pueda encender su micrófono mientras tanto. Sí, ahorita nadie usa su micrófono, solo el like. Lo voy a reproducir y si usted escucha. Listos, dos, tres. Nadie me dio like. Entonces, ¿no lo escucharon? Ok, entonces, vamos a ver. Me dieron un secreto acá. Vamos a ver si ahora funciona con ese secreto. Voy a compartir pantalla. Recuerden, si lo escuchan, me ponen like. Así yo ya sé que lo escucho. Buenos días a todos. Espero se encuentren muy bien y estén listos para aprender el tema de esta semana. Hoy hablaremos acerca del núcleo del predicado. Como vimos la semana anterior, el predicado es la parte de la oración donde encontramos la acción, o sea, el verbo. Y cuando hablamos del verbo, nos referimos a palabras como salir, salir, hacer, reír, jugar, bailar y muchas otras más. ¿Por qué? Porque estas son acciones que se realizan y esos son los verbos. Los verbos son acciones. Entonces, hoy vamos a aprender a identificar cuál es el núcleo del predicado, o sea, cuál es la palabra más importante de todo el predicado. Tenemos la oración, el mono salió de la jaula. Sabemos que el mono es el sujeto porque es de lo que se está hablando. Estamos hablando de un mono. Y acá tenemos identificado el núcleo del sujeto. Ahora, mi predicado inicia desde que yo veo la palabra salió. ¿Por qué? Porque salió es un verbo. Del verbo salir, ¿verdad? Cuando usted sale a la playa, sale de su casa, sale de la escuela. Ese es el verbo salir. Ahora, todo esto es mi predicado. Salió de la jaula. Pero, el núcleo del predicado va a ser la palabra más importante. ¿Y cuál es la palabra más importante? El verbo. Entonces, jaula no es un verbo. No puede ser el núcleo. La no es un verbo. De tampoco es un verbo. Por lo tanto, ninguna de esas palabras puede ser el núcleo. ¿Cuál es el núcleo? Salió. Porque salió es la acción que se realiza en esta oración. Entonces, este viene siendo mi núcleo. Recuerde, el núcleo del predicado va a ser el verbo del que se está hablando. O el verbo que se menciona en esta oración. Veamos otro ejemplo. Pedro come pizza. Pedro es el sujeto. Porque ¿quién come la pizza? Pedro. Entonces, él es la persona de la que nosotros estamos hablando. Ese es el sujeto. No lo tocamos. Ahora, lo que a nosotros nos interesa en este momento es el predicado. Desde que yo veo la palabra come, yo ya sé que aquí inicia mi predicado. ¿Por qué? Porque come es una acción. Acción de comer. Yo me como un helado. Yo me como un mango. Yo me como un pastel. Es una acción que nosotros realizamos. Entonces, mi predicado es come pizza. Muy bien. Pero pizza no es un verbo. Porque no es una acción. Es un alimento. Ahora, come sí es un verbo. Porque es lo que nosotros hacemos para ingerir nuestros alimentos. Entonces, el núcleo de este predicado sería come. Porque es el verbo de acción en el cual recae toda la oración. Come. Recuerde, en el predicado, el núcleo o la palabra más importante del predicado va a ser el verbo de la oración. Excelente, chicos. Muchas gracias. Por poner atención. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Me van a ayudar a identificar entonces lo que es el sujeto y el predicado primero. ¿Sí? Primera oración. El núcleo de la santa. Mira, ¿quién es el sujeto? El mono. El mono. Mono, mis. El mono. El mono. El mono. Come. A ver. El verbo come. ¿Quién es el predicado? Come, 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 come. Come. Come, come. Come, come, come. Come, come. Luego, el núcleo del predicado es cambio. La... O sea, el tip o el secreto para encontrar el núcleo del predicado es identificar el verbo. A ver, ¿cuál es el verbo? Comer. El verbo es comer. El verbo es comer. Tomar. ¿Ah? El verbo que está acá es el núcleo del predicado. El verbo siempre va a ser el núcleo del predicado. ¿Sí? Mis, eso lo copiamos en el cuaderno. No, todavía no. Hasta que yo les diga. Bien. Vamos con la siguiente oración. La milla tiene flores. ¿Cuál es el sujeto? La milla. ¿Cuál es el sujeto? La milla. ¿Y el predicado? La... Tiene flores. ¿Y el núcleo del predicado? Tiene. O sea, el verbo. Tiene. Excelente. Tiene. Tiene. Porque es del verbo tener, ¿verdad? Siguiente. Los niños cuentan pelota. ¿Quién es el verbo? Los niños. Los niños. Los niños. Los niños. Los niños. ¿Y el predicado? Tiene. ¡Huelan! Huelan pelota. Y el núcleo del predicado. ¡Huelan! 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 Alguien se salió. A ver. ¿Quién de ustedes cree que el núcleo del predicado es bien fácil? Yo. Yo mismo. También fácil. ¿Y todos creen que el núcleo del predicado es fácil? A ver sus likes. Solo dos niños. Tres. Tres niños creen que es bien fácil y el resto se les dificulta. No, mis. A mí. Yo también. Serían cuatro. ¿Y los likes? No sé. Serían cuatro, mí. Porque yo también. Ya estoy viendo los demás likes. Ya los están poniendo. Muy bien. Excelente. Gracias, chicos. Vamos entonces a nuestro cuaderno. Abran el cuaderno. Fecha de hoy. A ver. ¿Quién se acuerda qué fecha era hoy? ¿Se me olvidó? ¡El 5 de octubre! ¡Feliz cumple de octubre de 2020! ¡Excelente! Es que yo sufro de lagunas mentales y a veces se me olvida. Pero qué bueno que ustedes sí están pendientes. Pongan fecha y ahorita vamos a poner el título. ¡Feliz cumple de octubre de 2020! ¡Feliz cumple de octubre de 2020! Como título, núcleo del predicado. ¿Listos? Porque lo voy a dictar. Estamos en el cuaderno de comunicación y lenguaje amarillo. ¿Listos? 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 Empiezo. Es la parte... Yo ya estoy dictando es la parte... Todos los micrófonos apagados, por favor. Es la parte... Es la parte... Es la parte... Más importante... Es la parte... Repito todo, repito todo, repito todo. Es la parte más importante... Es la parte más importante... Y se encuentra... Y se encuentra... Y se encuentra... Al inicio... Al inicio... Es la parte más importante... Y se encuentra... Y se encuentra... Al inicio... Del predicado... Y se encuentra... Al inicio... Del predicado... Punto y seguido... Punto y seguido... Dice... Generalmente... 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 Es un verbo... Generalmente... Es un verbo... Es un verbo... Es un verbo... Mir... Eso que esté en la pizarra lo tenemos que copiar en el cuaderno. Lo que está en la pizarra es lo mismo que yo estoy diciendo. Generalmente es... ¿Y cómo es de generalmente no está? Porque yo todavía no lo he puesto. Generalmente es un verbo. Recuerden que verbo se escribe con V. Generalmente es un verbo. Generalmente es un verbo. Ejemplo. Generalmente es un verbo. Ejemplo. Está bien, Allison. No te preocupes. Después de verbo que sigue. Ahora, el ejemplo. Vamos a escribir tres oraciones. Sí, no, no, de abajo. Oración uno, dos y tres. Primera oración dice, la rana salta feliz. La rana salta feliz. Siguiente. ¿Cuál página está? Los patos. Nada. Que el... La... El... O, ¿eh? La rana salta feliz. La rana salta feliz. Número tres. Dos. Dos leones. Caja al reinado. Vamos a ver. Copien estas tres oraciones en su cuaderno, dejando una línea por medio en cada una. Gracias. Vamos con la primera participación. ¡Sofi! ¿Estás lista, Sofie? No veo a Sofie. ¿Dónde está, Sofie? Ah, se desconectó. Pero esta se está conectando. Sofie, acabas de salir tú. Vaya que te volviste a conectar. Sofie, necesito que me digas en la primera oración cuál es el núcleo del predicado. Recuerda que el núcleo del predicado es un verbo. Así que, vamos a la oración. Dice, la rana salta feliz. Sofie, dice que el núcleo del predicado es el núcleo del predicado es salta. Vamos con la siguiente participación, que es para... ¡Cristal Morán! ¡Cristal Morán! ¡No! ¡Y, váyase para un lado! Unos patos, nada en el lado. ¡Ni, es nada! ¡Excelente! ¡Nada! Núcleo del predicado. Vamos ahora A la siguiente Los leones Catan al venado Vamos a dársela a M&M ¿A quién se la damos? ¿Tú sabes a qué? ¿Quién va a jugar? ¿Quién va a participar? Chami, chami, chami ¿Qué ayuda? Elisa ¿Ya estará Elisa aquí con nosotros? Sí, aquí está Ahí anda en el espacio sideral A ver Elisa, la número 3 te toca a ti Dice Los leones cazan al venado ¿Dónde está el núcleo del predicado? Cazan ¡Excelente! Elisa va a ser una vez que No puedo copiar ¿Ya las terminaron de copiar? Sí, mis Están re fáciles Sí, mis Yo sí El que ya terminó Entonces se ubica en la página 162 del libro de expresiones 162 1, 6, 2 ¿Uno qué, mis? 162 1, 6, 2 1, mis ¿Listos? No, mis Bien En la página 162 de su libro Hay unos niños jugando ¿Ya los vieron? Sí, mis Sí, divertiendo Es uno colocho Un niño Una niña Y una niña Excelente Ya los ubicaron Bien Entonces Les voy a explicar Abajo hay unas oraciones Que están desordenadas Se me cayeron Y cuando las uní No sabía Dónde ponerlas Entonces Ustedes me van a ayudar A unir el sujeto Con su predicado Utilicemos nuestros crayones Un color para cada oración ¿Sí? ¿Qué pasa? Vamos a hacer la número uno Como el color rojo Busquen el color rojo Yo voy a traer mi cuaderno de expresiones Si apagan la cámara Es porque voy a traer Ok ¿Ya todos tienen su color rojo? Bien La oración 1, 10 No, mis Todavía Sí, yo no tengo Rango No es Ok, Lelisa No te preocupes Yo te las voy a mandar Y tú me las reenvías Ya hechas en tu cuaderno ¿Qué página es, mis? Bueno, mis 182 162 Bien La primera oración dice Los niños y pirringa ¿Cuál será el predicado más adecuado para este sujeto? Llegaron de blanco y de parchado Estaban jugando de entierro Vive cerca de mí Está arriba en el campanario Está pálida en su silla ¿Cuál será más adecuado? No sé, mis Mis, ¿en cuál página? Dijo 162 Libro de expresiones Sí, Steven Ahí donde están los niños ¿Quién ya encontró el predicado? ¿Nadie lo ha encontrado? Les voy a ayudar Vamos a poner Mis, yo ya tengo una, mis Creo que es pirón Y fiel Llegaron de blanco Y de parchado Ah, muy bien Oh, estaba arriba Entonces, pídanos con el crayón rojo Mis, los niños y pirringa Estaban jugando en el entierro Mis, aquí La cigüeña está arriba del campanario La princesa está pálida en su silla Mis, así como la princesa está pálida en su silla Mis, es un apagado Perdón, chicos Mis, así como la princesa está pálida en su silla Dime Así como la princesa está pálida en su silla Así como la princesa está pálida en su silla Y la cigüeña está arriba en el campanario Excelente Uno en cada, de cada color, chicos No se les olvide Y yo dije, yo dije tres Mis, perdón, ¿en qué página? Mis, perdón, ¿en qué página? ¿De qué? Yo voy a ir hasta abajo ¿Qué página? 162 162 162 162 Mis, ¿me puedes dar una pista de esos que dicen los niños y brincar? Ok Tiringa Tienes que unir los sujetos con el perical Mis, también, eh, palindrómica Ramírez vive cerca de mí Ok, muy bien Sí Los niños y No se les olviden Así se diferencian dónde están marcando ¿Sí? Tenemos seis minutos para que se nos acabe esta segunda llamada El que ya terminó El que ya terminó de unir las oraciones Pásense a la página número 163 163 Está al lado Mis, entonces en la... No te oigo mi amor, espérame, me voy a poner mis orejas Listo, ya, ya te escucho, dime ¿Dónde dice palindrómica y Ramírez estaban jugando de entierro? ¿Se puede? Sí, recuerda que ahí estamos hablando de dos personas Entonces tienes que buscar una... Un predicado que hable sobre varias personas Sí Sí, si habla de más de dos personas, sí Muy bien Mi, ya terminé Muy bien Mi, yo también ya terminé hace como... Ok, pasémonos... Pasémonos a... Pasémonos a la página número 163 que está a la par Vamos a buscar lo que es... Núcleo del sujeto y núcleo del predicado ¿Ya? Bien ¿Qué dice ahí? Dice... Encontremos el núcleo del sujeto y el predicado Encuentra el sujeto y el predicado de esta oración Recuerda que generalmente el núcleo del predicado es un verbo La oración es... Las niñas ganaron el concurso Vamos a ir poco a poco... Completando las preguntas que dicen ahí La primera dice... ¿Quiénes ganaron el concurso? ¿Quién se lo sabe? Las niñas... Las niñas... Las niñas... Las niñas... Las niñas... Las niñas ganaron el concurso... Entonces respondamos... Las niñas ganaron el concurso... Las niñas ganaron el concurso... Siguiente pregunta... ¿Cuál es la palabra más importante del sujeto? Niña... Niña... La niña... La niña es... El núcleo del... Del sujeto... Del sujeto... Del sujeto... Mis... Entonces... ¿Cuál es la palabra más importante del sujeto? Su núcleo... O sea... El sustantivo... Excelente... Gracias... Gracias... Vamos con la siguiente... Dice... ¿Qué se dice del sujeto en la oración? ¿Qué se dice del sujeto en la oración? La niña ganó el concurso... Ok... ¿Qué se dice del sujeto en la oración? El 233... Vamos a arreglar esta pregunta... ¿Para qué? Para que la entendamos... ¿Qué se dice de las niñas en la oración? Ganaron... Ganaron... ¿Qué ganaron? ¿Ganaron qué? Ganaron un concurso... Ganaron un concurso... Excelente... Ganaron un concurso... Ganaron un concurso... De eso se dice... En la oración... De las niñas... Vamos con la siguiente pregunta... Y dice... ¿Cuál es la palabra más importante del predicado? El verbo El verbo El verbo, mis ¿Y por qué será el verbo? ¿Qué es el verbo? El núcleo del El núcleo de Del sujeto, mis Del predicado Del sujeto del predicado Muy bien, el núcleo del predicado, excelente ¿Mis, en qué página está, mis? 163 cose Bien, vamos a leer Este verso del poema Sonatina Ubíquense en el inciso 2 Está en el cuadrito abajo La princesa está pálida En su silla de oro Vamos a leer ¿Quién está pálida? La princesa La princesa ¿Cuál es la palabra más importante Del sujeto? Está pálida Está pálida en su silla ¿Qué habíamos dicho anteriormente? Mis El núcleo El núcleo del sujeto El núcleo del sujeto La parte más importante del sujeto Que sería el sustantivo Que sería el sustantivo Excelente Del otro lado De la hoja Está el siguiente cuadro Pregunta ¿Qué le pasa a la princesa? Está pálida en su silla Está pálida Está pálida en su silla Está pálida en su silla Última pregunta ¿Cuál es la palabra más importante Del predicado? Mis El núcleo El núcleo Muy bien ¿Y el núcleo qué es? El verbo El verbo El verbo Muy bien Es el verbo Listos Vamos entonces Al último cuadro Que dice Lo llevo a mi mundo ¿Están listos? ¿Están listos?